Te mire tú, me haces sentir que todo puede ser un sueño Y yo soy princesa, tu mi príncipe cautivo Como una bebeza, rescatada del olvido Enseñame amor, contigo todo veo como un sueño Pienso en cualquier lugar y no me importa nada a quien pueda molestar No soy tan fácil de llevar, si quiero que me quieran lo sé Si tú me quieres y si quieres que te quiera Debes saber que soy una mujer normal Que no da vueltas, si solo espero devueltar todo lo que te doy Y que me dé todo lo que yo quiera Quiero entender, debo saber que no voy a encontrar al hombre que siempre soñé sin ponerme a buscar Es cierto, lo acepto, tal vez debo cambiar y aunque quiero ya no puedo volver a empezar No soy tan fácil de llevar, si quiero que me quieran lo sé Aunque me digas que sí, aunque te diga quizás Y aunque te quiera tanto, al mismo tiempo, ya no comprendo por qué te odio tanto Si es tan perfecto, si es tan perfecto, lo que yo siento Y me hace daño que digas que lo muestro Te odio tanto, al mismo tiempo, ya no comprendo por qué te amo tanto Si es tan perfecto, si es tan perfecto, lo que yo siento En su nuevo empresa, despejada del olvido Enseñame tu amor Contigo todo veo como un sueño Tal vez me equivoqué, tal vez no supe hacer las cosas bien El mundo a veces queda y grande, pero no como yo Incomprendida y nada y tarde me empezó mi turno Mi sueño, mi sueño Mi sueño, mi sueño Si quieres que te quede, debes saber que soy una mujer normal Quiero dar vueltas y solo espero devueltar todo lo que te doy Que me dé todo lo que yo quiera Y te doy todo lo que tengo por volver a ti Mi sueño, mi sueño, mi sueño Si quieres que te quede, debes saber que soy una mujer que cae contra las marillas, volar contra heridas, escondidas, es un mes que me va a dar, eso es normal en silencio, que cuando se vengo en la humanidad.